No me entres un buen No vamos a terminar No me entres un buen ¿Qué onda contigo? ¿Por qué vienes tan feliz y tienes que estudiar todo eso? Yo estoy estudiando ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Por Dios, puedes estudiarme ¿No lo han escuchado? ¿No lo han escuchado hablar de él? ¿Qué es eso? No me importa, la verdad, tengo que estudiar ¿Cuándo estoy en el hospital? Oigan, ¿por qué estudian? ¿Por qué estudian de esa manera? Ya, por favor, ¿no saben? ¿No saben que estudiar todo esto? Lo estoy estudiando, ¿no? Así no vas a aprender nada Aprenden de mejor manera que así Ay, ya cállense, por favor Pruébalos No, yo no quiero probar ¿Qué haces? No, 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 nada, que estamos perdiendo el tiempo Póntelos No, no, nada Por favor ¿Por qué no quieren entender? A ver, Michelle Martín, ya siéntate, por favor Michelle, por favor Pruébalos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esto? A ver, ponle aquí Escoges tu libro Por autor, todo Y ya, mira Estás en la página 329 Le pones la página 329 Y ya, listo Ya, siéntate Ya, yo me espero Bueno Cuando sepan que es verdad Van a cambiar de opinión Amiga, mira Es fantástico Ay, bueno, la verdad no Ay, yo me voy de aquí Amiga Oh, por Dios Qué maravilloso 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 La célula, por Dios Guau Excepto, ¿dónde está ese libro? Y Arti Y Mitch Con eso de los audios La qué porquería No puede ser No encuentro el libro Ay, no sé Todo ahorita A ver, espera Espera Ay, no sé Todo me da vuelta Ay, no Es un proyecto Que hicieron los estudiantes De la EDC Guau ¿Es en serio? Sí, es increíble Y están súper cómodos Sí Además, existen muchos diseños A ver Cuéntame ¿Qué se trata? Selecciones cualquier tipo de libro Que exista En tu biblioteca Y después seleccionas la página Además de que te dan explicaciones Y tiene imagen No es cierto ¿De verdad? Sí ¿No te parece fantástico? O sea Solo selecciono el libro Que ella quiere ya Sí, es rápido Aparte de que también Cuenta con resúmenes De cada uno Martín De verdad Es fantástico Ya no nos vamos a desvelar más Ya con los resúmenes Pues va a ser Mucho más fácil Y rápido Hay que decirle una vez Vamos De verdad Deberíamos enseñársela a Anabel Es muy buena Sí, pero Anabel Sabes que es muy cerrada Y no quiere Está muy metida Muy estresada Que no Pues si le enseñamos esto Tal vez cambia opinión Anabel Ay, ya llegué Contra vos Ay, no, empieza Todavía sigue con eso Mira, mira Mira, mira Mira, mira No, Michelle O sea Tenemos un periodo Porca Pásalo Mira, escucha La célula animal La célula que está Todo ahí mismo Wow No inventes Está super padre Sobre todo Pueden hacer las imágenes Mira, a ver Te voy enseñando las imágenes Y resúmeme No me mentes Está super bueno O sea, incluso tiene Un buen de idiomas Sí, tiene alemán Francés, italiano Chino marino O sea También tiene más agua No O sea, fuera libros amigo Adiós O sea, ya no tienes que ocuparlos ¿Y quién hizo esto? Unos estudiantes ¿Lo pueden creer? Brillantes O sea, de seguro entonces Eran super inteligentes Sí Ah, ya me acordé Son los que estaban Que animadores, ¿no? Sí, sí Super creativos Pero son los que Vinieron a mostrar Los prototipos Y así Exactamente Exacto ¿Me acuerdas cuando Nos hicieron preguntas? Sí, sí, sí Y nos mostraron Todos los prototipos No pensé que Lo fuera a dar No sé Y que se fuera a llevar a cabo Tiene que estar en el mercado Wow, no Está super padre Hay que comprarlo Hay que comprar uno ¿Dónde los venden? Eh... Yo, aquí como si pusiste en las 5 ¿Y que entonces la pido Lo que nos envío ¡Suscríbete al canal!